El pasado mes de junio la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual obliga a la municipalidad y los propietarios de los locales de juegos de azar a coordinar con la Superintendencia de Casinos de Juegos si las máquinas que poseen corresponden o no a juegos de habilidad y destreza o son simplemente de azar. Una sentencia que otorgó un plazo de 20 días para realizar el trámite, el cual no fue cumplido procediendo con la clausura de 22 locales en Temuco. 22 locales que operan en forma clandestina estos juegos de azar van a ser cerrados. Se acabaron las instancias, ya se resolvió a través de la Corte Suprema y esperamos que en Temuco este tipo de juegos que empobrecen a la gente, que generan otros temas aledaños, terminen por finalizar en nuestra ciudad. Queremos una ciudad que tengamos mucho empleo, trabajo, pero no este tipo, que en el fondo generan peores condiciones para la gente, hacen que las personas se pongan adictas a este tipo de juegos, que lo empobrecen a las personas de nuestra ciudad. La razón principal de la clausura es no contar con patente municipal para su funcionamiento. Hoy día se clausuran estos locales por ejercer una actividad económica sin patente municipal, efectivamente. Ellos no han cumplido con un circular de la superintendencia de casino y juego para poder establecer que estos juegos sean efectivamente de habilidad y destreza y no de azar. Para esos efectos se ha recurrido en varias instancias judiciales y hoy día los tribunales, tanto en la Corte de Apelaciones como en Temuco, nos dieron lugar a nuestro criterio y si ellos no cumplen, se mantendrá clausurado estos locales. Un procedimiento que se está llevando a cabo en todo el país y que continuará hasta clausurar todos los locales que aún permanezcan funcionando y cuya reapertura solo será posible si cumplen con los requisitos estipulados. Ellos eventualmente podrían cumplir con un informe de la superintendencia de casino y juego. Hay una circular 83 del año 2017 que está operativa hoy día, pero de no cumplirla jamás van a poder obtener este tipo de patentes. Hoy día para nosotros es un juego totalmente ilegal y una actividad comercial ilegal. Respecto a las máquinas, el edil de la capital regional señaló que serán inutilizadas, haciendo un llamado además para que los dueños de los locales busquen la manera de realizar una actividad económica dentro de la ley. No se pueden abrir para este efecto. Las máquinas, vamos a ver qué es lo que se va a hacer con las máquinas, con el propósito de inutilizarlas y posteriormente las personas tendrán que hacer la gestión para que este tipo de locales se abran con otra actividad económica. Estos son verdaderos casinos ilegales de juegos de azar que obviamente no son lo que nosotros queremos para nuestra ciudad. De esta forma comienzan a desaparecer estos llamados casinos ilegales que sin lugar a dudas se dejarán sin trabajo a varias personas, pero permitirán que muchas más, en palabras del alcalde Becker, dejen de empobrecerse producto de estas máquinas de azar.